Ahora sí, Inés Gómez Montt le echa la responsabilidad a su marido, Víctor Manuel Álvarez Puga, de lo que está sucediendo con su familia, por haberse metido con la mujer equivocada. Según Inés Gómez Montt, su marido, Víctor Manuel Álvarez Puga, se metió con la novia de un alto funcionario, de Hacienda. Por esta razón, ella y su familia están pagando esos conocidos platos rotos. El nombre de Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga se han hecho tendencia últimamente en redes sociales por los mensajes que dio a conocer la revista MX. En la revista se menciona que en estos mensajes, Inés revela que su esposo anduvo con la pareja de un ex procurador. Al enterarse de ese triángulo amoroso, esta persona se quiso desquitar y lo señaló de haberse llevado miles de millones de pesos. De igual manera, en los mensajes publicados en la revista, se indica que Inés Dice que ella solamente se llevó 14 millones de pesos, nada más. Mientras que su esposo sí se llevó otros 2 mil millones de pesos. Como lo hemos podido ver en los últimos meses, sí o sí Inés Gómez Montt está intentando limpiar su imagen. De igual manera, en estos mensajes hay una enorme indirecta, muy directa, hacia su marido, dándonos a entender que ellos en realidad ya se estaban divorciando. Hace un par de meses, a través de medios de comunicación, se dijo que la pareja estaba en proceso de divorcio. Principalmente para que Inés no fuera tan responsable como su marido, de lo que los están señalando. Ahora que estos mensajes salieron de alguna manera a la luz pública, ¿se puede dar a entender que ellos en realidad sí se están separando? Lo cierto es que en un juicio legal, no es lo mismo señalar a una persona que a dos. Probablemente estas dos personas obtengan el mismo resultado. Por ejemplo, estar, digamos, 10 años en las instalaciones de las autoridades. Pero ¿qué pasa si una de las personas involucradas dice, Ok, yo soy responsable, pero no tanto como esta persona? Esta puede estar, al contrario, 15 años. Mientras que esta, tal vez, dos años. Pongamos todo esto en una balanza. ¿A quién le conviene echarse la responsabilidad? ¿Tú a quién crees? De igual manera, a través de medios de comunicación, se ha dicho que Víctor Manuel Álvarez Puga, en su momento organizó muchísimas fiestas con todo tipo de consumos, a escondidas de Inés. Y que es ahora que sucedió todo este escándalo, que ella se está empezando a dar cuenta de todo. De esta forma y de manera inevitable, Inés podría echar de cabeza a su esposo, e incluso la podrían tomar como un testigo protegido. Analistas expertos afirman que ahora lo que Inés Gómez Monta en realidad quiere es deslindarse de su esposo. A ella le conviene que ellos dos lleven procesos judiciales por separado. Y si ella coopera en contra de su marido, mucho más le va a convenir. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.